Hoy, madres e hijas, que vengan el equipo verde. Verónica y Taya, ganadoras increíbles. Una remontada histórica, la de las chicas, que realmente la remontaron y por mil pesitos nada más lograron ganar el juego. Ahora, tienen 19.500 pesos, ¿qué quieren hacer? El pozo acumulado está en 110.000 pesos. Pueden llevarse el pozo, tienen que poner las 5 allí, en cada uno de los lugares, jugar a 5 para el pozo, se llevan 110.000 pesos y las 19.500 lucas que ganaron. Si no lo logran en un minuto, no se llevan nada. Todo lo que costó. Y si no, vamos con la ruleta. Si se van a la ruleta, pueden sumar, pueden restar la mitad, pueden duplicar lo que tienen o no se pueden llevar nada. No queremos que caiga acá. Un balde, si llevan un balde en serio. Porque se llevan un balde con Carla adentro. Pero es buen plástico. Un balde literal se llevan, chicas. ¿Qué quieren hacer? La ruleta. Las cagonas. Además de las botonas, son las cagonas por la ruleta. Bien, vamos, andá.